Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 que querían visitarnos acá, para el piano, para que hubo un tema presente ¡Para todos los hinchas de voz de naranjo! Que se viene la vuelta domingo y los hinchas de arriba que también se deben de estar ¿Hay alguno de Racing acá, eh? ¿Uno? ¿O Mickey? ¿Quién es allá? ¡Dicho de los ramos! ¡Parma, parma, 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 parma! ¡Comienza la fiesta, comienza la bola! ¡Porque sigue en vivo! ¡Rod, Rod, los ramos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y a mí no sabré que no me sirve de intención Y por todo el mundo me cansé de mi amor Y alquil mío me siento Y a mí no me estoy diciendo No me pasaba en tu pecho, no me lo da Y se lo voy a dar, me van a cumplir Y es mi voz, no me lo da Y se lo voy a dar, me van a cumplir No me pasaba en tu pecho, no me lo da Y a mí no me estoy diciendo No me desesquiente, cuando se tiene Cuando se tiene un limón No me voy a dar, me van a cumplir Gracias. ¡Ahhh! 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 Cuando las noches nos comienzan a morir, yo sé que tú te vas a dar Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte mi amor, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte mi amor, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte Darte mi amor con suerte, enviágame con tus besos, darte, es mi suerte ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Como Siempre! Rambor Robo Dani Walter Toni Pato y que les hablen al Roberto y decimos ¡Gracias! ¡ collissimás gracias! No se olviden, 20 de enero, grabamos este ritmo, episodio número 3, con todos ustedes, de corazón, por siempre y por siempre, gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias.